Vamos a entrar al baño de mujeres Vamos a ver Las niñas aquí andan en el baño, mira, mira ¿Qué andan haciendo? Hola abuelita ¿Dónde estabas? Ay, hola abuelita Mira, mira, mira ¿Qué andas haciendo, traviesa? Hola, Jass Ya dieron segunda llamada Ya dieron segunda llamada, Jass ¿Ya está lista? ¿Ya está lista? ¿Ya está lista? ¿Qué traes tú? Ya, esto está atacada la lista ¿Esto va a ser nuestro camerino, sabías? Este, es el baño Oigan Oigan, bueno, pues ya estamos a punto de empezar Aquí en Tampico, la primera función Estamos bien contentos, más Gabriela Y Laurita ¿Y esa espinilla, Laurita? Ay, no, me salió No te creas Aclara, aclárale a la gente de YouTube Que es juego lo que hacemos Es broma, no, no se crean que es mala onda, eh Todas son muy lindas Y lo ponía a llorar ¿Y tú, Gabi? Estoy bien contenta No, no es TweetKat Es que ahora te cuento el chiste Se puede decir Estoy muy contenta y espero que haya mucha gente Y, uy, estoy nerviosa por salir Y todo nos va a hacer Sí, por eso estamos yendo a Carrota al baño Ya cállate la bolsilla, Gabi ¿Y tú? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estoy muy contenta Y muy feliz Ya que decidí estar con este público de Tampico Estás maravilloso Y aguacate se está arreglando Aquí está su bolsita de maquilla Yo la verdad Espero ganarme un chicle De los que va a estar Maruca Ah, sí, porque Maruca, Maruquita Trae chicles Bueno, este...